Las lluvias registradas en los últimos días en el municipio de Torreón han dejado severas afectaciones en distintos sectores de la ciudad. Uno de ellos se encuentra al suroriente de Torreón. En la colonia Zaragoza Sur, la mayoría de las casas han sido construidas con materiales como el cartón y madera, mismas que con las precipitaciones están a punto de colapso. Muebles mojados, muros humedecidos, así como el suelo enlodado, son algunos de los estragos que han dejado estas condiciones climatológicas. No, pues puras goteaderas. Mira cómo está el techo. Ya donde el peso del agua ya se están, las tablas ya se están columpiando, pues ya se está cayendo. Pues ya las tarimas ya no tengo ni tarima, las colisiones ya andan solos. Ya el niño se acuesta en el sillón, pero pues ahí también ya se gotea. No, todos mojados. Ya movíamos para acá, ya movíamos para allá y el chiste que no habíamos dónde. Blanca Ibarra, habitante del sector, externó su preocupación ante los hechos, ya que teme que por las noches las tarimas caigan y sepulten a su familia. Pues ya que un día de estos se nos vaya a caer el techo, nos agarren la noche con los niños, pues ahí quedamos. Ahí quedamos sin... con todas las tablas encima. Aseguró que cada temporada de lluvias se presenta en la misma situación, por lo que en ocasiones, si el dinero lo permite, refuerzan las estructuras para evitar mayores daños. Pues así, nomás este, a lo que... a veces que a mi esposa le dan en el trabajo que lonas, que hule, pues ya los sube y los pone, pero pues no dura mucho tiempo. Sigue igual. A veces cuando le va más o menos, saca de 100 a 150. ¿Cuándo le va muy bien? Cuando, más o menos. Ya cuando de plano no saca de 50 a 60 pesos. Es lo mínimo. Bueno, nos encontramos aquí en una de las viviendas ubicadas en la colonia Zaragoza Sur. Lamentablemente, con las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, sus muebles fueron humedecidos. Están mojados y están aquí tratando de secarse. El techo, como podemos ver, también está a punto de colapsarse debido a que es de material de cartón. Está fabricado de cartón y hule. Entonces, estas familias realmente la están pasando muy mal. Con imágenes de Hassan Chávez, informó para Telediario Juan Carlos Lozano.